Hola, aquí estamos nuevamente en el Rincón de los Cuentos y de Pablo Médici, alias Brocha, Hasta la Noche, un día de historias desplegables, y dice así. Cuando empieza el día, siempre me cruzo con Anselmo, que me canta el primer saludo de la mañana. Mientras un ratón se despierta de un sueño, ¿era yo? ¿O habré sido otro? En la escuela, la coneja se relame de alegría. Señor, hoy venía al circo, ¿no? Cerca del mediodía, el vecino de la Casa Roja recibe una idea inspiradora. En la Plaza de la Vuelta, Paloma descubre que hay muchas maneras de pronunciar su nombre. A la tardecita, el sol empieza a tener sueño, y espera que alguien custodie su descanso, como en otros tiempos. ¡Hola, Celia! ¡Apurate! Vení para casa, que se larga el chaparrón. El viento sopla, es el deseo de los navegantes, pero el mar también hace lo suyo. Al final del día, la luna se pregunta, ¿quién vendrá en el próximo viaje? Hasta la noche, de Pablo Médici, alias Brocha. Y este hermoso cuento lo podés encontrar en la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer.